Tu mirada me hace sentir como si esto fuese casa La piel erizas cuando tus brazos mi cuerpo abrazan Fingir no hace falta Colores del alba Tus ojos azules espantan Los miedos que guardo en mí Siento que pierda la calma El tiempo es sagrado pa' mí ¡Suscríbete al canal! Tus ojos azules espantan Los miedos que guardo en mí Siento que pierda la calma El tiempo es sagrado pa' mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!